. 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 Tungoneja. 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 El que no me la ve, no me interesa, si tú tienes lema conmigo, puede con ella. El que no me la ve, no me interesa, si tú tienes lema conmigo, puede con ella. Yo te voy a dar a ti con una correa, porque cuando me hago un bulto, él a mí me vea. Yo te amo, te quiero y te adoro, pero yo me llamo, si tú no me conoces, hace ti amor. Te voy a dar, que le adoro, y te hago esa careza, hasta por favor. Te voy a dar, que le adoro, y te hago esa careza, hasta por favor.